No puedo entender Que tal vez yo no era el hombre de tu vida Que en tus planes para amar no me incluías La cima de amor El amor que yo en verdad por ti sentía Puedo comprender Que no fui quien desocó tu vez primera Que mi otoño se perdió en tu primavera Tal vez fue mejor Que la venda de mis ojos se cayera Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Eso dolió, eso dolió Como un tonto me creí de tus mentiras Y me dolió, y me dolió La traición es la más cruel de las heridas Sin embargo te deseo lo mejor Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Eso dolió Eso dolió Eso dolió Como un tonto me creí de tus mentiras Y me dolió, y me dolió La traición es la más cruel de las heridas Sin embargo Sin embargo te deseo lo mejor Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Eso dolió Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Y me dolió Lo sé Yo soy fuerte pero tengo que reconocer